¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Leon Roberts será el referí de este combate. ¡Suscríbete al canal! 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 McGregor. Y ahora vienen los puños. Así castigó muy bien en su primer pelea a Marcus Brimage cuando estaba en la base de piso. Diego Brandao está tranquilo. Va por la pierna. Cada vez que tiene oportunidad va por la pierna. Pero ya le atrapó el brazo izquierdo. Atención, Goyito. Quiso meterse en la guardia profunda y se sentó sobre el brazo para atraparlo. Es decir, ya no puede defender y tiene él todavía el puño derecho para castigar. Tendrá que reacostar ahí Diego Brandao. Va por la pierna de nuevo y ya salió el brazo. Sí, para mí no era buena idea por la posición. Los espacios están reducidos porque está en la zona roja del actual uno. ¿Cuál es la zona roja? Justo en la esquina donde los espacios son reducidos. Acara quiso brincar la guardia de lado a lado. Pero hizo ahí una especie de guardia de mariposa. Diego Brandao evitando que eso sucediera. Así es, McGregor y poniendo a Diego Brandao en espaldas en la reja. No dándole nada ni un huequito para que Diego Brandao salga. Ahora es cinco asaltos. Tienen que administrar bien su cardio. Va hacia enfrente. Parece que tocaron a Brandao. Atención, de guardia izquierda el lindandés. De derecha el de Brasil. Patada tímida. Respuesta de una patada más sólida por parte de McGregor. McGregor está usando mucho su... los golpes largos. Es más largo que Brandao. tira con ese volado. Sí lo alcanzó a tocar, ¿eh? Está entrando en confianza. Este tipo de pelea no le conviene mucho a Brandao. Aunque está valiente, cualquiera de los dos puede caer. También tiene lo suyo. Nueve knockouts para Brandao en su carrera. Ya está abierto el pómulo izquierdo. Brandao tiene manos muy pesadas. Cualquier golpe que le conecte a McGregor lo puede poner en problemas. Escucha los cánticos. ¡Bam, bam! De derecha, luego a la izquierda. Está tocado Brandao, ¿eh? Ya está tocado el de Brasil. Ahora a la izquierda otra vez y aquí está. Es el principio del final. Así te lo digo, Goyito. El principio del final para el de Brasil. Uno, otro, otro, otro y hasta aquí. ¡Qué energía de el peleador y de el público! ¡Qué fiesta que se va a unir esta noche en Dublín, Irlanda! Ahí está la bandera. Ahí está el protagonista y ahí está la gran figura del MMA en este país. Lo hizo ver tan fácil, pero eso nos habla de su trayectoria. Lleva ahora ya 13 víctimas. Quizás va a ser un knockout técnico, pero ya, o sea, pega durísimo. Pega durísimo. La forma como pelea es muy difícil de pelearle. Está muy largo, usa muy bien las patadas y bueno. Y así es como se respaldan las palabras, con hechos. Dentro del octavo, bueno, antes de empezar, como que los dos dijeron, ok, esto es un deporte, vamos a pelear. Y aquí están peleando, están desarrollando un combate, no fue inteligente quizás, la estrategia que empleó Diego Brandao. No respetó mucho los puños, lo dijimos en las claves a la victoria. La llave de la victoria era tener que darle respeto a los puños de Conor McGregor. Después, definición de primera. Definición, Conor McGregor va, tumba a Diego Brandao y empieza a meterle esa mano derecha y ese gran ampado impresionante. Vaya victoria para The Notorious, Conor McGregor. Me encanta ver esta toma, esta panorámica de la afición, todos de pie. ¿Quién sigue? Vamos a ver qué dice en la entrevista, porque tiene cada ocurrencia. Aquí está ya Andy Freylander con la decisión oficial. Este contest a 4 minutos y 5 segundos de la primera ronda. Declaring la ganza de TKO La Notorious Conor McGregor.